Bérppo. Bérppo. Mourning. Agarren a su pareja y prepárense porque lo que viene no está fácil. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosa, yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que para la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosal Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Que yo quiero es besarte, papi Te lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quiero es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón Po, po Con la Ivy Ey Me dijeron que los hombres no deben llorar Y que de amor no se mueren Eso no es verdad Todos caen por amor Caen por una caricia Caerán por la pasión O caen por la codicia Así es la vida Siempre se ama lo que no se olvida Se busca la mujer prohibida O se busca una querida Y envidia hacia la vida Cuando le toca a la mujer Llorar para luego perder O amar a un hombre que es infiel Y duele Muertele sazón Batería y reggaetón Que lo demás lo pone calderón El sabor yoco Es más guapachoso El que tiene a los guasones nervioso Más bellaqueo que en el loki Este caballo no corre con yoki Baila los nenas Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Anormales Llegaron los generales Por más que trate a ti no te sale Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retoce Vuelvo a nuevo Me siento al día en la mía Mami Ando bien perfumado Y las pacas Por si no fijas Sin misterio Llénense de placer Que se acaba el mundo Yo no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a sus hogares Así que sí que vamos a hacer maldades Muevan sus pum pum Cuando yo les tire mi sun sun En la cintura cargo mi tuntum Mami yo quiero Agarrarte por el pelo Mientras te tiro mil en huevos senos Yo soy el más que Tú quisieras que tú vuelvas a hablarte Con esta bambúa Siempre hago desastre No te me desguíes Que tú sabes que yo hago que brille Soy el number one Y más monstruo que los de thriller Esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Mami esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Salte Si no estás bailando con ella Salte Si no estás perreando con ella Salte Si no estás bailando con ella para hacerle recata, recata si se me pega voy a darle recata, recata esta noche quiero hacerle recata, recata si se me pega voy a darle recata, recata eh, eh salte tienes un cuerpo brutal que todo hombre desearía tocar sexy movimiento y tu perfume combina con el viento, que rico tienes un cuerpo brutal que todo hombre desearía tocar oh, oh, oh sexy movimiento oh, oh, oh y tu perfume combina con el viento que rico huele dale 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 pa que se me va la dale y activa los anormales y al que se resbale bote el dale dale eh, eh, eh dale don, dale pa que se muevan las chales y activa los anormales y al que se resbale mi mente máquina pa pillarle en la esquina con morrón que afina tremenda asesina se peina y se guilla se viste y se maquilla tranquila chiquillo y te siento en mi silla pa que se me va la pa que se me va la que bailando te conocí cuéntale dile que esta noche me quieren ver cuéntale cuéntale que beso mejor que él cuéntale dile que esta noche tú me vas a ver cuéntale aunque digan que soy un mandolero donde voy le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao con mi capo activao ustedes tomen lo han saao esa noche con tigua la pasé bien pero ella me enteré que te debes al bien y tú fallaste pero es tarde y tú fallaste pero es tarde lo que pasó pasó entre tú y yo lo que pasó pasó entre tú y yo puerto rico colombia la casa chau pastra park Juan Gracias por ver el video.